Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Para nadie es un secreto que las redes sociales se han vuelto parte de nuestra cotidianidad y son sumamente importantes para todos. Vamos a conocer una agencia de marketing digital. Hola, mi nombre es Mónica Ortiz y junto a mi socia Camila tenemos un emprendimiento súper lindo que se llama Implícito en el cual somos el equipo de mercadeo de marcas y de influenciadores que por alguna razón no tienen un equipo de mercadeo interno y nos llaman a nosotros para que los apoyemos en todas sus estrategias. Hola, yo soy Camila, soy la directora de planeación en Implícito. En este caso yo me dedico a hacer toda la estrategia de las marcas para las que trabajamos y acompaño a Mónica en todo el tema de los influenciadores. Realmente Cami, creo que sin ella no podría como hacer todas las cosas que hacemos. Ella es como esa ancla. Toda la vida me he movido en todo el tema de comunicación y de mercadeo. He trabajado sobre todo mucho como en la industria de centros comerciales y me ha tocado aprender de todo, desde eventos, desde manejo de influenciadores, estrategias de comunicación y desde hace dos años pues tenemos a Implícito donde ya es como materializar todo ese conocimiento y todo ese sueño. Hay mercadeo para marcas y hay mercadeo que pueden hacer los mismos influenciadores. Si tú vas a ser creador de contenido es muy importante que tengas presente cuál es el valor que le vas a dar a tu audiencia. ¿Qué quieres dejarle a la gente y que de verdad sea algo que se le quede a las personas? Yo creo que Implícito lo podemos definir en bienestar. Entonces nosotros en Implícito hacemos una estrategia integral tanto para influenciadores como para marcas y los acompañamos en ese proceso para que lo hagan bien. A mí personalmente me encantan las redes sociales, me parece una forma perfecta para comunicarnos, para expresar, para conocer personas, empresas, marcas. Por ejemplo, estamos buscando ropa. En Internet lo encontramos todo, en Instagram, en TikTok. Entonces, ¿qué más importante que aprender a manejar las redes sociales y a comunicarnos? Y como dice ella, aprender marketing digital y aprender a dejar una huella en las personas que nos están viendo. Entonces me parece demasiado importante. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.